Hola yoguteros y yoguteras, hoy es sábado, son las 1 menos 10 hora canaria y vuelvo a repetir pan pan de orégano y ajo y este me va a quedar divino de la muerte porque le saqué las palas antes de hornearlo y ha subido un montón y todavía le quedan de horneado 49 minutos después les enseñaré cómo ha quedado, pero vamos, pinta bastante bien y no sé si di los ingredientes, pero vamos, son muy sencillitos 300 mililitros de agua, una cucharita pequeña de azúcar, dos cucharaditas pequeñas de sal levadura fresca del Mercadona, le he puesto la mitad que suele venir en el paquetito, pues la mitad 2 cucharadas soperas de orégano, una de ajo molido y 500 gramos de harina de fuerza programa 1, es pan normal peso 1 kilo y tueste el más tostadito ya el pan terminó de cocinarse y ahora lo voy a desmoldar a ver qué tal y bueno, lo acabo de cortar y es que, madre mía, qué olorcito hay en la cocina uff, quema, eh no sé si se aprecia, pero vamos, echa humo riquísimo ahora cuando enfríe, lo cortaré en rebanadas y a ver si sobra, si no, pues tengo pensamiento de congelarlo, pero normalmente hago el pan y el mismo día se va y hoy para comer, tengo estas flautas, creo que se llaman, de queso, creo que son cuatro tipos de queso y... pollo y luego en el horno que he puesto también unas rodajitas de pescado empanado que ya le falta poco y como estamos Marcia y yo solas en la casa, pues eso es lo que vamos a comer Ligerito Buenos días, yokuteras y yokuteras ¿Qué tal? Bueno, aquí estábamos paseando un poquito con un poquito de prisa porque hoy tenemos el tiempo así muy contado y ahora vamos a ir a tomarnos un cafecito aquí al Fontanale y nada, y luego pues a seguir haciendo cositas, tenemos que ir a comprar al mercadón un par de cositas, tenemos al Peque en casa haciendo la comida, que hoy libró y hoy seguramente haga una petición que me llevan pidiendo hace meses Jerusalén y otras personas más el mojito canario con las papitas arrugadas con las papitas arrugadas bueno, eso ya lo vemos después, ¿vale? venga, nos vemos, saluditos bueno, aquí tenemos a Teri con su cortadito y su churrito que la verdad que están deliciosos están muy ricos bueno que nos hemos acordado cuando ya quedan tres en el plato pero bueno están muy buenos este es el desayunito de hoy los dos cortaditos y los churritos y nada ahora aquí voy a hacer un poquito de tiempo para irnos al mercadón a comprar y nada, y poco más yo todavía esto no lo manejo muy bien por Dios, qué careto sí, me ha salido aquí un amigo de mi prima como decía la cookie pero bueno y nada ahora que el café está delicioso y nada, hoy quiero ponerme un poquito con la máquina de coser quiero meter de mano a mi escortina le quiero coger el vuelto a ver qué tal me sale porque tengo que decir que yo para coser a mano vamos, soy perfecta pero la máquina de coser no la he usado nunca hoy sería la primera vez pero vamos yo tengo pedes que me va a salir bien ¿ares bien? soy mismo sí pero la máquina de coser bueno, no porque ya me dijeron el otro día me pasa mira que rico está el chorrito qué guapa está mi niña hoy pues está preciosa me encanta llevo el labial que me regaló Marcia me encanta verle el día libre porque está súper bueno ¿el resto de los días no vale? pues no, te veo diferente tal vez sea porque yo te he ocupado a ver y eso te mata bueno ya nos vemos luego saluditos saluditos bueno, este es el barrio donde yo trabajo se ve mucho pero bueno y bueno estos son mis compañeros bueno, uno de ellos el camarero en la barra creo que hay dos también y ahora en la cocina ahora no me voy a levantar pero en la cocina bueno, ya llegamos a casa hemos ido al mercadona a comprar unas cosillas me he comprado esta diadema que está cookie porque ahora tengo el problema que ya el pelo ya me empieza a crecer y se me levanta se me levanta y no no puede ser a ver ahora que no puedo ponérmelo bueno tengo este pan de chapata que hice ayer mirad lo que queda no queda nada y hemos comprado algunas cositas garrafas de agua huevos donuts bolsas de basura rollos de papel este jabón que este es la primera vez que lo llevo normalmente siempre suelo comprar el colón o el ariel pero nada voy a probar con esta a ver que tal tiene buena pinta se ve como espesito y nada un zumito que más que más un paquete de azúcar latas de atún un cepillo de barrer y luego 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 este es el labial que me compré que es fijo es de deliplus y va en dos pasos ese es el número uno aquí no se aprecia bien pero es un rojo intenso bueno a ver el número uno o era el paso no el número seis es que no se ve creo que es el número seis y es en dos pasos es el color y el brillo las papitas que las iba a hacer yo y al final peques se me ha adelantado y nada las papitas es sencillita papitas de las más pequeñas que haya que esta por cierto las estoy viendo grandes para ser arrugada pero bueno papitas pequeñitas cubrir de agua lo justito con un puño de sal gorda y medio limón nada se guisa las papas y una vez que estén guisadas se escurre si tienen agua que normalmente no suele quedar mucha agua y luego ya se dejan al fuego hasta que se sequen que se van quedando blanquitas más blancas que esta pero bueno se quedarían blanquitas y luego si quieren le puedes poner más sal o dejarla así tal cual pero tienen que quedar blancas muy blancas bueno ya está cogiendo el colorcito blanco característico de la papa arrugada aunque ya digo que esto no son papas arrugadas son papotas arrugadas las papitas arrugadas son muy chiquititas aunque más pequeñas ya pero parecían más pequeñas en la bolsa pero bueno pero mira va quedando así con una costra y esto nada eso se ponen las papas se lavan bien etcétera etcétera se ponen en la cartera a ras de casi nada de agua y se lo pone un trapito por encima y ya vale puñito de sal y una vez que estén guisadas se vacía si queda caldo bueno agua y se dejan al fuego si quiere se le añade un poco más de sal pero normalmente si ya el agua estaba salada ya no le hace falta y van quedando así y nunca taparlas porque si las tapas se quedan pochas ya no se quedan arrugadas se quedan pochas destapaditas y nada a disfrutar con el mojito que ahora lo prepararé bueno esto es la comidita que ha preparado el peque hoy que esto era mondiola ahora va partidita en lomitos y la salsita va toda triturada y por encima y esto ya está vamos a retirarlo que si no se nos quema y aquí está el peque déjame hombre ah que repugnante que estás hoy hoy estás antipático antipático a ti con lo que te gusta ver el peque el peque no quiere no quiero ah por cierto por cierto alguien estaba preguntando que a ver alguien estaba preguntando de un suscriptor o suscriptora nueva espérate amor es que que quien era te equivocaste ay mi madre que cogí uno más pequeño un poquito más chiquitito ay si parece de juguete ay 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 que eso es de juguete mira he comprado un cepillo mira he comprado un cepillo y ay 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 con las prisas con las prisas bueno bueno pues que hay un suscriptor o una suscriptora nueva que estaba preguntando que que no es el peque que que es es un antiguo amigo de mi mujer compañero de de piso de hace un montón de años mi hermano no de sangre pero como un hermano como un hermano que él es sevillano y nada ahora después de unos nueve años ha venido otra vez a la isla y ya está trabajando y ya cuántas veces se nos independiza y le damos la patadita en el culo pero bueno eso que es un un gran amigo de mi mujer de sus años juveniles porque mi mujer ya no es tan niña como parece se pasen que solamente voy para 39 va para 39 ya ya le queda poquito ya me queda poco para coger a mi mujer que ya tiene 45 sí sí que me vas a coger en brazos bueno vamos a proceder para hacer el mojito en este caso voy a hacer el primero verde el primer mojito que tiene ajo tiene perejil picado tiene pimiento verde comino aunque yo lo tengo en este botito sal gorda vinagre aceite aceite también vienen estos preparados lo que pasa que claro en la península no creo que bueno no sé lo mismo hay está el verde y está el rojo el mojo picón y el mojo de cilantro que en vez de perejil porque esto se lo puede poner perejil o se lo puede poner cilantro o de las dos cosas eso es a gusto eso es a gusto pero aquí lo solemos en casa lo solemos poner con perejil pues nada entonces el ajo el perejil el pimiento el comino el comino la sal el vinagre y el aceite este es el verde que es el suave también está el verde o el rojo hecho pero en el mortero aquí de toda la vida pero ese queda como más líquido y bueno esto va el espesor a gusto a quien le guste más así líquido y que le guste más espesito a nosotros como nos gusta pues que tenga más consistencia pues le ponemos un poco de pan así es como quedaría más o menos vamos a hacer la prueba está muy bueno pero lo voy a pasar más bueno y ahora sería el rojito el rojito se le pone como es pimienta de la pues nada este es más fuerte el verde es como más suave y eso el verde lleva eso el ajo el perejil o cilantro o ambas cosas porque en cada casa se hace diferente el aceite el vinagre el comino y la sal y luego el rojo pues pimienta o bien o bien puedes usar también pimentón picante o cayena y el rojo es más fuerte el pimiento me olvidé el verde hay quien le pone que yo le he puesto pimiento verde y al rojo pues pimiento rojo Cariño, ¿no presentas al tapas? Ah, sí, espera Miren Lapitas Lapitas con mojito verde que las haremos después en la parrilla Ya les enseñaremos Esto está, vamos, de muerte Uf, hoy vamos a comer como reyes Entre la mondiola que ha preparado el peque Que tiene una pinta exquisita Y el mojito que está preparando mi niña Las papitas arrugadas Y las lapitas, poder Hoy vamos Que tengo que decir, pues que eso Que en cada casa se hacen los mojos de diferentes maneras Entonces, claro Hay quien le gusta, pues Con el mortero de toda la vida Que eso es como Líquido Queda más líquido Más suelto Pero a mí me gusta hacerlo con Con la mini pyme Porque Lo dejo más cargadito Claro, hay muchas maneras de hacer el mojo Claro, muchas maneras Cada persona también los hace de diferentes maneras Hay quien le echa también Otros ingredientes A ver si compro Quiero comprarle a mi compañero Que se dedica a la venta de Vende gulgao A ver si le compro un botito de gulgao Que también están muy ricos Creo que a mi mujer no le gustan Pero No A mí esas cosas como que no Pues están muy buenas Porque es como un estilo a los A los verbes de hecho Porque van a que vienen en vinagre Pues bueno, esto es el ajo El pimiento rojo Pan El comino Vamos a probar con pimentón picante Un poquito Porque ya el ajo Sí Y aparte el ajo Ya tiene bastante ajo Así que Ah, la sal casi me olvido No van a hacer un día El mojo rojo Pero la almendra Está rilísima Sí, también Hay quien le pone almendra A ver si un día lo hago Y se los enseño Yo ese, el de almendra Nunca lo he hecho O está muy bueno También con las papitas arrugadas Y sobre todo las patas asadas Y vamos ahora a moler otra vez A ver, porque estoy controlando la hora Porque ya mismo me sale el niño de la escuela Y tengo que salir pitando Bueno, vamos a mirar Le voy a dar un poquito más Claro Porque a mí el rojo me gusta que pique Claro, eso es lo que tiene que hacer Guardar A ver Ah Voy a poner un poquito más de pan Que conste que le estoy echando Los panes que he hecho Que los voy guardando Pues En el congelador Pues lo voy aprovechando Aquí se aprovecha todo Y bueno, esto no tiene mucha ciencia Esto es lo más sencillo que hay Lo que pasa que yo voy probando Qué rico Qué rico Uy, pica, eh Bueno Aquí tenéis las lapitas con mojo verde Yo las hago así en la parrilladita Quedan muy picas El mojito verde que ha preparado Terry La verdad que le ha salido riquísimo Está con la lapa Vamos Normalmente la lapita Aquí se suele preparar con Grajito y el perejil Y vinagre Pero con mojo está más rico Pero la verdad que así No, es el mojo también Pero es el mojo de mortero ¿Sabes? El entero Sí, ya, ya Pero así queda también muy bueno Muy bueno A mí me gusta más así Y la verdad que esto tiene un olorcito amar Dios, qué rico, Dios La verdad que yo para las lapas soy Pero yo creo que has hecho demasiado, eh No Somos seis personas ¿Sos pesados? Somos seis personas Pesados es de noche De día no es pesado Comiendo y no es pesado Aquí, señores, pon un platito de lapas Pon una cosita así Como veis aquí Esto en un platito Son 12 euros De 12 o 15 euros Lo que cobran por Que la verdad que vale Cuando uno sale a comer por ahí Bueno, ya mi niña Yo le tengo Bueno, yo me tengo hecha Una promesa a mí misma Que no la voy a decir La diré cuando mire su día Diré, esta fue la promesa Que yo me hice a mí misma Que tengo que cumplirla Y cuando yo me cumpla mi promesa a mí misma Eh Llevaré a mi niña A un sitio que le va a encantar Y aquí está todo lo que vamos a comer hoy Las papitas arrugadas Las lapitas con mojo La bondiola La bondiola Está muy rica La salsita con la bondiola Hombre, perdonando la palabra Hoy vamos a comer como cochinitos Y aquí Alejandro Alejandro ya está ya Begándole el listo Qué rico Bueno, buen provecho para todos Y vamos a comer Nos vemos luego Chao Mi cuchillo Hola, buenas noches Yocuteros y yocuteras Nada, esta tarde salimos a tomarnos unos cortadictos Y a mirar los libros de mi hija para el instituto Madre mía Qué gastadero de perra Se ha hecho que un libro solo 40 euros Y llevamos en dos días más de ciento y tantos euros gastado en bobería Pero bueno Y nada, pasamos por el Mercadona Y compramos esto que ya ha llegado Son las cápsulas para estas, compatibles con la Dolce Busto Y habían de varios sabores Habían de fuerte, suave, descafinado Y no sé si había otro más Tres o cuatro, había Pues yo he comprado esta, la fuerte Porque me gusta que sepa café Aunque yo no tomo café No tomo café solo, sino le pongo un poquito de leche Y nada, ahora Voy a quitarme todo el poti que tengo en la cara Mi mujer y el peque están viendo Lo de gran hermano Y... Mi hija estuvo aquí Que vino a hacernos una visita Con el nietito Ya se marchó Los niños ya acostados Y nada Pues a quitarme todo el poti A cambiarme Me daré una duchita Y ya dentro de un rato para la cama Que mañana hay colegio otra vez Y bueno, ya despido el blog Por esta noche No sé si ya Mañana Meteré los clips en el ordenador Y ya los edito y los subo O seguiré grabando Porque no llevo mucho el control De... De los clips que... Para que no sean ni muy cortos Ni muy largos Porque si es muy largo Me voy a tirar Unas seis horas Entre una cosa y otra Como coja treinta minutos Ya tengo seis horas seguro Entonces a ver si Lo hago Entre quince Y veinte Más o menos Quince o veinte minutos Y bueno Pues eso Un besito A todas mis Yoguteras y yoguteros Y que muchas gracias Por estar ahí Besito Chao Bueno Aquí tenéis las lapitas Con moho verde Yo las hago así En la patralladita Quedan muy eficas El moho verde Que ha preparado Terry La verdad que le ha salido Riquísimo Está con la lapada Vamos Normalmente la lapita Aquí se suele preparar Con grajito Y el perejito Y vinagre Pero con moho Está más rico Pero la verdad que así No, es el moho también Pero es el moho De mortero ¿Sabes? El estero Sí, ya, ya Pero así queda también Muy bueno Muy bueno A mí me gusta Y la verdad que esto Tiene un olorcito a mar Dios 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 Dios